Yo, yo, yeah, yo, Luigi, Luigi, let's go, let's go Son las doce y con Luigi viene al Gare, nos vamos En la calle nos conocen porque nos fronteamos Nos ven diferentes pero nunca le bajamos Nunca le bajamos Siempre papi, nunca impapi Ey, nos la llevamos rapi Siempre papi, nunca impapi Y compadre Luigi21 Plus, el hombre duro, el boquisucio Bienvenido a Las Vegas, cuéntame, ¿qué se siente estar en la ciudad del pecado? Mira, pues ahora que lo dice con esas palabras Se oye mal pero se oye tentador, ¿me entiendes? Pero es verdad, pero es verdad Sí, es mi primera vez aquí, ¿me entiendes? Todavía no he pecado, estamos haciendo entrevistas y medios Pero pronto se acerca el pecado Cuéntame de este tema con Gare Siempre papi, nunca y papi Esa idea, esa profundidad musical ¿De dónde salió? Dime Mira, pues tú sabes que Balvin estaba con eso en las redes Y como estaba diciendo anteriormente Cada vez que él decía eso yo me moría de la risa ¿Me entiendes? Porque la gente sabe que a mí lo que me gusta es el vacilón Y ya nosotros teníamos pensado hacer un tema Hace tiempo ya Y estábamos buscando conceptos Y yo en casa, él subiendo esa vaina Y yo siempre riendo a mí, le dije Coño cabrón, pero vamos a hacer el tema de Siempre papi, nunca y papi, ¿me entiendes? Y él me dijo, pues ya ese es Y Manín al otro día, él me mandó la parte de él ya escrita Y me dijo, dale para acá, para Miami Para grabar eso hoy, mañana hacemos video Y salimos de una Y yo, ¿cómo? ¿A comprar fuego? ¿Qué? ¿Para ver? Y flash Y ya tú sabes, papi, fui para allá La pista de Nelly, el alma secreta Hablamos con Marlon Peña Este, el director Amigo mío de muchos años también Él le pareció loco la idea Porque como que un video de un día para otro ¿Me entiendes? Y Balvin es bien positivo Y le dijo bien relajado Buena vibra Y le dijo, tranquilo, vamos por encima ¿Me entiendes? Y Marlon, pero es que yo no quiero charrear Y le dijo, pero es que nosotros nunca vamos a charrear Y papi, gracias a Dios, todo salió bien Grabamos el video como en 5 o 6 horas Fue algo bien loco Pero todo el mundo estaba positivo y dispuesto ¿Me entiendes? A hacerlo Y en verdad, en verdad, todo quedó bien chévere Gracias a Dios, me entiendes Y el tema ha sido del gusto de mucha gente Y aquí estamos, papi Siempre papi, nunca impapices ¿Me entiendes? Luego de este tema que viene Que más está trabajando Sabemos que hay mucho por hacer Pero, próximo paso Porque después de J Balvin Hay que seguir con altura No, el mismo me dijo Me dijo, papi, tienes que trabajar a la hora ¿Me entiendes? Y, pero mira, yo tengo ya Estamos haciendo Estoy haciendo un EPK Y, pero lo que me estoy concentrando En verdad es en las películas ¿Me entiendes? La gente que me conoce ¿Me entiendes? Sabe que a mí lo que me gusta es producir Y escribí una película ¿Me entiendes? Y ya estamos en las negociaciones Ya tenemos un par de ofertas en la mesa Y vamos para los pasos grandes Que es donde a mí, en verdad Esa es la liga que a mí me gusta ¿Me entiendes? Yo quiero es Hollywood Los verdaderos millones ¿Sabes lo que te digo? No, de verdad ¿Cómo las personas pueden seguir Tu trabajo Tanto musical Como cineasta? Pues mira, mis redes Todas son Luigi21 Plus ¿Me entiendes? Instagram, Facebook, Twitter El canal de YouTube Luigi21 Plus ¿Me entiendes? Ahí van a ver Quien es el verdadero loco Y porque es que me dicen El boqui sucio ¿Por qué es que te dicen El boqui sucio? Pues mira, ¿qué te puedo decir? ¿Me entiendes? Yo ya no tengo la boca sucia ¿Me entiendes? ¿Entiendes? Yo canto música underground Reggaetón underground Luigi21 Plus Yo me puse 21 Plus Porque yo viví en Boston un tiempo Viví como ocho años allá Y tú sabes que en Estados Unidos Tú tienes que tener 21 para arriba Para poder beber Para entrar a los street clubs Es 21 para arriba Y como mi música Yo dije que la iba a ser Como a mí me gustaba vivir Pues Luigi Me pusieron Luigi de apodo Y le puse el 21 Plus El boqui sucio me lo puso El público Ya lo damos Ya Luigi de verdad Un placer Un saludo para todas las personas De World Latin Star Papi World Latin Star El boqui sucio Esa es la que hay papi Luigi21 Plus Todas esas mamíes Aquí están los papis Esa es la que hay Nunca papi Siempre impapi ¿Cómo es? Al revés Siempre impapi Nunca impapi Ah tú ves Hay un lío de la vaina Pero ahí es Dale Luigi Chévere Siempre activo Nunca inactivo Siempre perreo Nunca hay perreo Luigi Como que se la pusimos feo Siempre papi Nunca impapi ¿Qué pasó? Y nos la llevamos bien rapid Siempre papi Nunca impapi Un flow bien cabrón Y pa' las nenas gratis Siempre papi Nunca impapi Y nos la llevamos bien rapid Siempre papi Nunca impapi Un flow bien cabrón Y pa' las nenas gratis